En algún momento, vivió en Chiapas. Me sentiría yo muy halagado, si se saben ustedes de esta canción que escribí, que más o menos dice así. Tú, estás por ahí, y estás con el Padre, y te has pensado tanto. Tú, mi besito, mientras yo quiero por ti. Y tú, puedes seguir, mientras yo no me acabe, y hasta el sol desglosado. Me tengo que acostumbrar a un mundo donde no hay paz. Sin ti debo seguir, aunque no quiera, porque ya no hay otra manera. Sin ti debo seguir, aunque seas tú la vida esperada. Tú, mi besito, mientras yo quiero por ti. Tú, tú, puedes pensar. Mientras yo no entiendo más, y tú, puedes gritar. Mientras yo no tengo fuerza, me manda a mi sueño. Mientras yo no entiendo más, y tú, puedes seguir, aunque no quiera, porque ya no hay otra manera. Mientras yo no entiendo más, y tú, puedes seguir, aunque seas tú la vida esperada. Mientras yo no entiendo más, y tú, puedes seguir. Mientras yo no entiendo más, y tú, puedes seguir. Y aunque no quieras, creo que ya no hay otra manera Sentiré más, sentiré Aunque seas tú, también querrás Y no hay otra manera